Hola, hola a todas y a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis genial. Hoy vengo con un vídeo rapidito y breve de cómo tener el canal abierto y preparado para que te puedas apuntar a un sorteo y cuando comprueben que tienes todo bien, esté correcto. Así que quédate porque creo que te interesa. Bueno, os lo explico rapidito. He visto mucha gente que ha tenido problemas, yo la primera solo que averigüe cómo se hacía y por eso quiero explicaros ahora brevemente mostrándoos la pantalla del ordenador para que veáis y tengáis todas vuestras cuentas de YouTube preparadas para si os apuntáis a un sorteo, que la persona que sortee pueda entrar a vuestra cuenta y ver que todo está correcto. Porque mucha gente cuando se apunta a un sorteo, que me ha pasado a mí, cuando en el último sorteo que hice, que me costó mucho encontrar una persona que tuviera bien todo, pues os voy a explicar los pasos que hay que seguir, que son súper sencillos para que tengáis la cuenta perfectamente lista. Así que quédate y no te lo pierdas. Esta es la pantalla de mi ordenador. En la parte de arriba os sale vuestra carita y ahí tenéis vuestra cuenta cuenta de YouTube. Cuenta o canal, quien lo tenga. Le dais ahí y se despliega todo esto. Pues vamos bajando y le vamos a dar donde pone configuración. Aquí, en esta ruletita. Ahí le vamos a clicar. Clicamos y nos sale esto. Elige cómo quieres aparecer y qué quieres ver en YouTube. Aquí vamos a la parte izquierda. Y en la parte izquierda, que os lo muevo un poquito, ahí, perdonad que os mueva así tan bruscamente, pero es que es difícil. Vale, aquí en la parte izquierda, donde pone privacidad, pone cuenta, notificaciones, reproducción y rendimiento y privacidad. Le vamos a dar a privacidad. Clicamos y nos sale esta pantalla. Os lo muevo otro poquito. Y en esta pantalla, estos dos circulitos, mira, os lo muevo, están, los vais a tener en azul si tenéis mal el canal o la cuenta. Y si clicamos encima de cada uno de ellos y los dos se quedan así, en tono gris, es que tenéis todo correcto para que cuando participéis en un sorteo, todo esté bien. Significa que tenéis vuestra cuenta o vuestro canal abierto para que la persona con la que habéis participado en el sorteo pueda comprobar si realmente estáis suscritos, si habéis dado a like a su vídeo y le habéis visto, pues todo lo que todas las personas exigimos cuando hacemos un sorteo. Recordad estos dos puntitos en gris. Si no lo tenéis en gris, si os aparece así cualquiera de ellos o los dos, solo tenéis que darle encima. Así, como acabo de hacer. Es así de sencillo. Fijaros qué cosa más fácil y con esto no vais a tener ningún problema a la hora de participar en los sorteos. Pues nada, espero que os haya gustado y os haya servido este vídeo. Y si no habéis visto mi último vídeo, la limpieza express en el salón o limpieza rápida de mi salón, pasaros, suscribiros si no lo habéis hecho, dadme un like que me ayuda mucho y nos vemos muy muy pronto en el siguiente vídeo. Este ha sido uno rapidito. ¡Chao!